Cuatro personas mejorarán su calidad de vida tras realizarse un nuevo operativo de donación de órganos en el sur del país. La familia de una joven de 39 años respetó su decisión, lo que permitió que, tras su fallecimiento por muerte cerebral, un corazón, hígado y riñones salven a cuatro personas. La titular de E-Salud precisó que el Seguro Social a la fecha ha realizado 34 operativos y 239 trasplantes. Más de 263 mil asegurados de la región Cajamarca y zonas aledañas serán beneficiados con la construcción de un gran hospital especializado. La presidenta ejecutiva de E-Salud, doctora María Aguilar del Águila, supervisó la obra que tiene un avance al 55% y estará lista en diciembre de 2024, con una moderna infraestructura de nueve niveles, equipos de alta gama y más de 15 servicios para la población. Brigadas médicas de Hospital Perú de E-Salud recorren el país para atender a los asegurados afectados por las bajas temperaturas. El nosocomio itinerante del Seguro Social brindó 80 mil atenciones especializadas en 35 operativos en lo que va del año. Y apunta ahora al sur del país, que registra un incremento de infecciones respiratorias agudas. En su trigésimo aniversario, el Centro Nacional de Salud Renal dicta un curso de capacitación con certificación universitaria a los familiares de los 4.500 pacientes que se dializan por mal renal crónico. Formando cuidadores, parte de la estrategia de gestión de E-Salud, Cuidando con el Corazón, empezó el 15 de julio y durará tres meses. Tras supervisar la campaña médica especializada que Hospital Perú desarrolla en la provincia de Cóndor Canqui, La población pudo acceder a los servicios de ginecología, medicina interna, neumología y dermatología, entre otros. En Piura, médicos y cirujanos oncólogos de E-Salud salvaron la vida de una mujer de 39 años que tenía un tumor que afectaba el 80% de su hígado. La cirugía que logró extirparlo y que duró más de cuatro horas permitirá que la paciente viva con el 20% de su hígado, órgano que tiene la capacidad de regenerarse. En E-Salud, seguimos trabajando. Ponle punche y ganamos todos Perú.